Tenemos una solución robótica, también conocida como Cooper, la cual cuenta con una disposición de tres puertas de alimentación, 8 voltios, 16 voltios y 5 voltios de amperio. La Power, lo que tenemos aquí abajo, alimenta a nuestra Raspberry Pi 3, si se puede observar aquí. Entonces, de esta manera el Raspberry puede funcionar continuamente junto con la cámara que está conectada a través del puerto USB y no hay problemas de energía. Luego, la batería de 8 voltios alimenta al Arduino y a cada uno de los sensores buitrosónicos que tenemos a cada uno de los costados. A su vez alimenta el buen DH, que lo podemos ver ahí en el medio. De tal manera de que cuando el servo gire, no haya una división de corriente y merme la fuerza del motor. Luego tenemos esta alimentación de aquí, que le da energía al Step Down, que transforma de 16 voltios a 5 voltios continuos. Por aquí tenemos uno de los diodos que permiten y protegen las pilas, en caso de que haya una regresión de una corriente parasitaria. Luego de eso, alimentamos el sensor de color que tenemos aquí abajo, desde el Step Down, el servomotor y nuestro iroscopio que se encuentra por aquí. En cuanto a la disposición del chasis y la parte mecánica de nuestro carro, tomamos como decisión hacer una dirección de tipo Akraman, donde tenemos el servo que mueve esta barra laranja que tenemos aquí al frente de Cooper y esto genera un movimiento que hace que las ruedas giren, de izquierda a derecha, a la perfección. Entonces, luego por acá tenemos nuestra transmisión de propulsión. La transmisión de propulsión cuenta con unos engranajes que tuvamos de... Esta transmisión es de un carro con otro remoto que tiene tres engranajes que actúan como elevador de velocidad si se induce de esta manera el movimiento. Pero al contrario, lo que hace es aumentar el torque de nuestro motor, cosa que necesitamos porque nuestro carro pesa un kilo y doscientos cincuenta gramos. De esa manera podemos hacer que nuestro carro se mueva a la perfección. Además de eso, nuestras ruedas delanteras son más pequeñas para que atrás tengan mayor estabilidad a la hora de realizar los giros. Y éstas están completamente libres y pueden mirar sobre su propio vehículo. Nuestro vehículo para detectar una pista y las líneas de la pista cuenta con varios sensores. Adelante y enfrente tenemos dos sensores de usuario, estos detectan distancias. En los lados horizontales también tenemos dos, uno a cada lado. Aparte de esto, disponemos de un sensor de color que se encuentra en la parte de abajo del carro y este es el que nos ayuda para detectar las líneas de la pista. Y también tenemos que elegir el control que está por aquí, que este detectará la orientación del carro y las desviaciones. Con respecto a la estrategia que vamos a utilizar, en el primer desafío el carro avanzará hasta llegar a una distancia cercana a la pared que tiene el frente utilizando el sensor ultrasonico del frente. Cuando esté cerca el sensor de color, empezará a censar y utilizaremos las franjas naranjas y azules que están en las esquinas para determinar la dirección. En el código tenemos un contador que irá contando estas líneas y cuando este contador llegue a 12 el carro se detendrá. En el segundo desafío utilizaremos una estrategia parecida, solo quedaremos uso de la cámara para detectar los obstáculos y esquivarlos ya sea verde o rojo. ¡Gracias!